A continuación, los titulares de las noticias más importantes en su noticiero LPG Multimedia. Volverán a estudiar las medidas extraordinarias antes de hacerlas permanentes. Fiscal asegura que expresidente Funes continúa recibiendo fondos del Estado. Conozca los lujos del palacio en que vivía Tony Saka. Conozca el perturbador caso de madre e hija salvadoreñas deportadas por error de Estados Unidos. El dictamen que permite dejar las medidas extraordinarias permanentes regresará a ser estudiado por la Comisión de Seguridad luego que los diputados no llegaran hoy a un acuerdo. Principalmente porque, como lo expuso el diputado de Arena, Rodrigo Ávila, se encuentran con los problemas logísticos que tendrían con la realización de las audiencias virtuales. Por su parte, diputados del FMLN dijeron estar descontentos con la medida. El decreto seguirá en discusión el próximo martes en la Comisión de Seguridad y se espera que pueda someterse a votación durante la próxima sesión plenaria. El dictamen contempla la restricción de la comunicación en los perímetros de centros penales, granjas penitenciarias, centros intermediarios y centros de detención de menores, además de normar la forma en que se recibirán visitas de familiares y de abogados. El fiscal general Douglas Meléndez aseguró hoy que el expresidente Funes, asilado en Nicaragua, continúa recibiendo fondos públicos de El Salvador. Según sus declaraciones, el encargado de llevarle el dinero público sería un militar, aunque no brindó más detalles sobre su identidad. Durante su misma declaración, el fiscal se dirigió a Funes, exhortándolo a regresar y someterse al proceso si se considera inocente, al tiempo que aseguró que no es posible que siga aprovechando del dinero público aún estando en Nicaragua. Las declaraciones se dieron en el contexto del proceso abierto que la Fiscalía General tiene contra Funes, pues según Meléndez, la institución está siendo atacada, incluso por personas que presuntamente recibieron resultados durante esa administración. Construida en las faldas del volcán de San Salvador, específicamente en el Cantón El Carmen, la casa del expresidente Elías Antonio Saca alberga lujos de ensueño. El símbolo de la corrupción, como lo llama la Fiscalía General de la República, está valorada en 8 millones de dólares y su terreno y posterior construcción fueron pagados con fondos públicos. La mansión cuenta con varios niveles y diferentes zonas, como piscina, salas especializadas con tratamientos acústicos, sala de videojuegos, juegos, una capilla, un sauna, una sala de belleza, una sala de masajes, dos cocinas, dos gimnasios, dos bares, un centro social con una cancha de fútbol iluminada, entre otros, como terrazas, lavandería y numerosas habitaciones. Saca contaba con un directorio telefónico interno para cada área de la casa. Al interior de la vivienda también se encontraron cinco vehículos de lujo, entre los que están un Jaguar, dos Lexus y dos Mercedes-Benz, algunos de ellos blindados. La Fiscalía también incautó una casa de campo ubicada en Panchimalco, que cuenta con varias habitaciones con aire acondicionado, una pequeña terraza y un extenso jardín, y otra propiedad de dos plantas ubicada en la playa Metalío, que cuenta con una piscina sobre la que va una pasarela peatonal. En total, la Fiscalía incautó 35 inmuebles ligados al caso de estape de la corrupción, así como 11 locales y 16 radios. El Fiscal General dijo que los inmuebles incautados hoy no son todos los que serán intervenidos, y que en total podrían ser unos 45 o 50. También aseguró que considera que entre lo intervenido hoy se sume un valor de 40 millones de dólares, por lo que es necesario realizar un balúo. El caso de una madre salvadoreña y su hija que viajaban deportadas camino a El Salvador ha causado conmoción en Estados Unidos después de que el juez federal Emmett Sullivan resolviera el jueves de esta semana detener la deportación de los inmigrantes que demandaron a la administración Trump por negarles asilo, a pesar de ser víctimas de violencia doméstica y de pandillas en su país de origen. El juez del caso tachó de inaceptable que mientras él deliberaba sobre la suspensión de la deportación, las salvadoreñas hubieran sido sacadas de sus salas de detención y enviado en un vuelo de regreso a El Salvador, razón por la que ordenó que el vuelo fuera devuelto. Aunque después un oficial del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el vuelo aterrizó en El Salvador, pero que ninguna de las dos bajó del avión. La madre y su hija habían huido de El Salvador para escapar a dos décadas de abuso sexual. Además habían sido amenazadas de muerte por pandilleros. A Carmen la violaron más de una vez, la acosaron y la amenazaron de muerte. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.